Esto tiene que ver con la confianza. Un jugador confiado intenta más cosas y cree más cosas en sí mismo. Los jugadores se midieron contra adversarios muy calificados y ahí mismo tú haces tu propia evaluación. Oye, pues no son tan fieras, o esto puede ser que sí, o cometimos un par de errores, o un golecito ahí chacino, o otros que no metimos. El jugador va entendiendo su fuerza y en la medida que crece su fuerza, crece más su personalidad, o sea, tiene más confianza y entonces intenta más cosas y se creen más cosas. Que yo creo que en este equipo hay que creérsela. Los jugadores tienen que creerse que son muy buenos, la verdad.